¿Cómo estás? Ugo, ¿cómo ves el futuro tuyo? Yo lo veo muy claro, te vuelvo a repetir, porque tengo una base de que estoy entero. Y la otra, bueno, que es público, yo quiero terminar mi carrera deportiva en Boca, pero si no es así, elegiré, y si me elige algún club del fútbol argentino importante, jugaré el último año. ¿Tiene que ser únicamente un club argentino? Sí, sí, yo no me voy a ir del país. Tengo ya muchas propuestas para irme fuera del país, las sigo teniendo, pero no, no me voy a ir del país. Pero yo juego, sigo haciendo este deporte, te vuelvo a repetir, porque estoy entero, porque Dios me da una vitalidad, y a los 45 años me pudo dar el lujo de esperar 6 o 7 meses y poder seguir demostrando que soy mejor que un chico de 20 años. ¿Ugo, qué haces los domingos cuando juega Boca? Creo lo que, generalmente lo que mamé del campo. Yo en el campo, cuando era un simple campesino, y jugaba al fútbol los domingos, y después no jugaba, mi diversión era escuchar los partidos de fútbol, es una costumbre. Uno mama lo que le enseñó la madre o el padre. Y ahora, cuando no juego al fútbol, me voy a mi quinta y me gusta prender la radio para ver cómo van los partidos. ¿Y qué te parece, Boca Juniors? ¿Cómo está jugando? ¿Qué posibilidades tiene en este campeonato? Independiente, que está puntero. Hay una gran mediocridad. En Boca creo que tiene ventaja porque tiene buenos jugadores, tiene una camiseta y una hinchada inigualable. Pero Independiente está muy bien, y cuidado con River. Cuidado con River. ¿Se puede acercar? Cuidado con River. Faltan 7 fechas. River perdió un solo partido. Es el equipo que propone lucha, que propone algo distinto. Para mí es River Plate. Yo creo que hay que tenerle cuidado a River. Yo creo que está entre Independiente, Boca y River. Hugo, ¿qué pensás de Navarro Montoya? Si abro un juicio definitivo no lo puedo abrir. Yo conviví con él un mes que practiqué, nada más. Después lo viví a jugar muy poco. Pero creo que es un arquero de buenas aptitudes. Lógico que recién comienza a jugar. ¿Quién es el mejor arquero en estos momentos? Sacando Hugo Gatti. ¿Porque Gatti es el mejor? ¿Sigue siendo el mejor? Sí, sin lugar a dudas. Si no, no jugaría más. No jugaría más. Y ese es el orgullo para mí y la bronca de cierta mediocridad. Que no pueden creer que un tipo de 45 años esté como esté. Y nosotros ese tipo lo tenemos que respaldar. Porque el caso mío es un fenómeno en el fútbol del mundo. No es por ego. Porque si no hablaría así, no sería Gatti. Lo digo porque es una satisfacción. Dios da, Dios da y quita. A mí me dio muchas lesiones. Me dio muchas amarguras en el fútbol. Me dio ser muy discutido en el fútbol. Porque un gol, a Gatti cada vez que le hacen un gol, hablan todo el año. A los demás arqueros le pueden hacer cualquier gol y no pasa nada. Ese es Gatti. Pero Dios me dio esa virtud. Que a los 45 años puedo seguir demostrando que soy el mejor. Me puedo dar el lujo de parar 6 o 7 meses y volver y no perder nada, ningún reflejo. ¿Y ya sabés qué vas a hacer cuando dejes el fútbol definitivamente? He hablado con el presidente del club, Antonio Aleger y Carlos Heller, cuando regalé mi último contrato, de que la idea de ellos, lo que ellos quieren es que yo en junio siga como jugador. Y si no quiero seguir como jugador, si me quiero retirar del fútbol, me van a hacer el partido de homenaje. Y que sigan ligados al club. Esa es mi idea también. Yo quiero agradecerle tanto al presidente y como al vicepresidente todo lo que han hecho por mí y como me siguen respaldando. Desgraciadamente no me han podido respaldar más porque las cosas no se daban para esa situación. Hugo, no estamos acostumbrados a meternos en la vida privada de los deportistas. Me parece que no nos corresponde. Pero sabés que se publicaron muchas cosas sobre tu situación económica. ¿Qué nos podés decir? En este país cualquiera tiene un problema. Yo tengo un problema. Me llamo Mugati y tuve un problema. Ya sé. ¿Tuviste un problema? Tuve un problema, sí, se solucionó. Pero ¿quién no tiene problema en este país? Lo que sucede es que soy Mugati. Un problema chiquitito se pone enorme. Yo no tengo ninguna necesidad de dinero. Y mientras yo siga jugando al fútbol, mientras mi último objetivo siga siendo el fútbol, los negocios están en el segundo lugar. Yo soy jugador de fútbol y soy el mejor. Gatti, gracias. Gracias por todo lo que diste, lo que vas a dar. Y bueno, vos una vez dijiste, fuera de micrófono a los ídolos hay que cuidarlos. A Gatti hay que seguir cuidándonos. Por supuesto. En este país desgraciadamente no lo sabemos cuidar. Yo siempre digo que el deportista más grande que vi en mi vida, fuera del fútbol, fue Casus Clay. Y después Pelé. Pero Pelé fue más grande porque lo hicieron más grande en Brasil. En este país a un Reutemann que andaba a 300 kilómetros por hora, decían que era un medoso. Un monzón que es un asesino y está pagando una culpa de inocente. Un bambino veina que no tiene nada que ver y lo señalan con el dedo y lo hacen comer un garrón. Ahora tenemos a un Guillermo Vila que pasó la bandera del país por todo el mundo. Un honor. También ya lo estamos criticando, diciendo que no puede más, que se yo qué. Y ahora tenemos a otro ídolo, a otro, que es esta Gaby que está paseando la bandera argentina y en cualquier momento, si no le vuelve a ganar, juega con la alemana y pierde, van a decir, no sirve, no es que le ganó el periodo de nuevo. Gracias, Gaby. Gracias. Amén. Gracias. 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 Gracias.